En la noche de mi vida desolada Mi pobre voluntad se desvanece Alienta mi caída En tu mano mi ayuda, mi impenso Palabra que escucho en mi conciencia Y caminas conmigo como lo quieres Ya yo siento valgoso y santidad Porque tú eres mi amor viento y santidad Y caminas conmigo como lo quieres Y caminas conmigo como lo quieres Ya yo siento valgoso Y caminas conmigo como lo quieres Ay que fuera de mí sin tu consuelo, ay que fuera de mí sin ti Jesús, mi bienhelo y esperanza es tú, no me dejes niña parte de tú. Tu palabra la escucho en mi conciencia, si caminas conmigo por doquier, ya yo triunfo, como soy la vida. Porque tú eres mi santo.